¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos? Espero que todos se encontréis bien, de lujo, ya llega FUT Champion de nuevo, espero que os toquen buenos rojos, espero que la semana pasada os hayan tocado también buenos rojos claramente. Y aparte del FUT Champion se viene otra promoción, una promoción que nadie esperaba que hubiera salido ahora. Y la gente esperaba las cartas de Scream, que son las cartas de Halloween, o que salieran básicamente los Root Breakers. Son las dos cosas que la gente lo que se esperaba. Actualmente nos encontramos en directo, así que ya sabéis, si queréis aprender mucho más, se venís a mi directo, FUT Barra Baja Senpai en Twitch, y me veréis aquí, usualmente hago directos diariamente, alguna u otra vez, pero cada dos días un directo sí hay. Si me ves hoy, posiblemente mañana no sé, pero a la siguiente sí estaré por aquí. Pero bueno, vamos a hablar sobre la cosa, porque hay un par de cosas que quiero tocar hoy. Ya viene siendo pánico, ya viene siendo qué se puede hacer mañana de movimientos. ¿Qué pasó ayer en el mercado? Como siempre, recuerda, estos vídeos son para aprender sobre el mercado, aprender a tradear. No te digo qué cartas comprar, así que si eres de las personas que esperan que yo a ti te diga qué cartas comprar, le puedes dar al espacio, o si estás en el teléfono, tocas dos veces la pantalla, le das a las cosas del medio, y te puedes ir. Ok, aquí estamos para aprender, recordar, ¿vale? Aquí tenemos a gente en el chat que está aquí para aprender. A ver, vámonos con las cosas. O mañana se viene nueva promoción. Todas las veces que hay nueva promoción, ¿vale? Cada vez que hay una nueva promoción, el mercado entra en pánico. ¿Y por qué el mercado entra en pánico? Básicamente es un pánico creado por la gente no sabe qué es lo que va a salir, ¿no? Imagínate que tienes a X carta, que es un delantero de la liga, X jugador delantero de la liga, y lo tienes por 100k, y tú dices, es que no sé yo si mañana va a salir una carta que, bueno, en un par de horas, una carta que va a ser mejor que la mía, así que la vendo ya, y después la compro de nuevo, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Cuando eso pasa, empieza el pánico, porque tú vas a listar la carta a 100k, y a ti no se te vende, y alguien la va a listar a 95, y después alguien la va a listar a 90, y después alguien la va a listar a 89, 88, 85, 80. Cuando bajan tanto, después tienen un efecto rebote, recuerda, sí no sale ninguna carta que reemplazca a la tuya. So, mañana va a ser un buen, buen, buen día para hacer monedas, con el pánico, pero recuerda, esto es otra cosa. También puede ser un día para perder monedas, porque si te da la casualidad de que compras una carta, que si entra otra carta, reemplazo, pues la tuya puede que baje un poco de precio y después rebote un poco más, pero primero te baja un poco más de precio. Una cosa ya que decir, se ha filtrado Marquiños, ¿vale? He entrado en Twitter, no sé si por Twitter lo vamos a poder ver o no, a ver si por aquí sale. Se han filtrado Marquiños y Sané. Son las dos cartas actualmente que se han filtrado para el equipo, y ya estamos viendo un par de movimientos en el mercado un poco extraños que ahora tocaremos. Pero aquí te pongo ejemplos, ¿vale? Sale Marquiños. Una carta por la que yo no iría, sería un icono que sería Carlos Alberto. ¿Por qué? Puede que sea una carta que durante contenido, ¿vale? Una vez que salga la promoción, te baje un poco más de precio y ya la puedes comprar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque son cartas muy parecidas, dos centrales, brasileños. Igualmente, Carlos Alberto va a rebotar porque recuerda, son iconos, ¿vale? Los iconos son cartas casi, casi, casi antipánico. Pueden bajar todo lo que tú quieras que te rebotan de precio. Porque recuerda, Marquiños se linkea con brasileños y PSG. Pero es que una carta como Carlos Alberto te linkea con cualquier carta del juego. También depende mucho el precio. Claramente una carta como Marquiños no le va a matar el precio a un central que te cuesta 50k. Son dos cosas diferentes. Pero Marquiños te puede reventar el precio de una carta que más o menos te puede costar un poco igual. En el caso de Sané, ahora mismo que piense algo, no es una carta que deba de matar a muchas otras. Te digo el por qué. Sí, es media 88. Tiene dos de pierna mala, ¿vale? Tiene dos de pierna mala. Así que en este caso no mataría a ninguna carta. Eso es lo que yo creo. Si te mata, te mata alguna que otra en excepción. Pero bueno, solo hay que tener cuidado y saber elegir a por qué cartas ir en el pánico. Es una cosa que pasa toda la semana, como he dicho. Ahora, las cartas de oro no se tocan. ¿Vale? Las cartas de oro, cuando tú traes en el pánico, no se tocan. Solo se tocan las cartas especiales. ¿Por qué se tocan las cartas especiales solo? Solo las cartas que no salen sobre. Oferta ya no hay. Solo hay demanda en la carta. Si una carta tiene oferta cuando hay apertura de sobres, ¿qué es lo que pasa? O sea, se baja de precio. So, las cartas de oro, tener mucho cuidado. No sé en cuánto se encuentran actualmente las cartas de oro. Vamos a checar, por ejemplo, a Bruno Fernandes. Que se encontraba hace unas 7, 8 horas. Se encontraba en 127, por ahí. Ahora se encuentra en 121. Bueno, yo no las tocaría, ¿vale? Para el pánico. Creo que son cartas que te van a bajar un poco más de precio. Van a tocar su pico más bajo sábado. Y después de ahí rebotar. ¿Por qué digo esto? Se va a juntar dos cosas. Apertura de sobres. Cartas de oro que salen en sobres para gastar muchas en el mercado. Se combina con la recompensa de FUT Champions. Entonces, te baja la cosa un poco más. Y después rebote. ¿Por qué rebotan las cartas de oro? Lo vimos la semana pasada. Si vemos su gráfica, aquí rebotó sábado. ¿Por qué rebotó el sábado? Porque la gente recoge monedas. ¿Vale? Porque me dicen que el FUT Champions da actualmente muchas monedas. Que te da sobre 100K más o menos. Entonces, es una inyección en el mercado. Y la gente cambia un poco el equipo. Si tenían, por ejemplo, a Fred. Ahora se compran a Bruno. Así que si quieres invertir en cartas de oro. Mejor momento va a ser sábado. Hora no lo sé. Siempre la hora es antes de los grupos de tradeo. Una vez que los grupos de tradeo empiezan a decir. Ok, chavales, comprar. Ya va tarde. Yo no sé a qué hora darán los grupos de tradeo. Pero posiblemente entre la hora de contenido. Y las recompensas de Division. No. Las recompensas de Squad Battles. Posiblemente esa sea la mejor hora para comprar las cartas de oro. No vendáis vuestro equipo para este bajón. No merece la pena. Si tenéis equipo, recordad. Vuestro equipo no es una inversión. Es vuestro equipo para jugar. Una cosa que quiero hablar sobre Marquinhos. Una cosa que nunca tenéis que hacer. Nunca, nunca hagáis esto. Marquinhos está bajando ahora. Hará 15 minutos. Se encontraba en 105, 106. Y antes de que se filtrara. Costaba 93, 94K. Ha tenido una subida de un poco más de 10K. En solo una hora. Porque se filtró que iba a estar en los rotos de fanos. Y que Marquinhos, esta carta de oro, no estaría en sobre. Entonces la gente invierte en él. Y lo han subido el precio. Esto es una cosa que no tenéis que hacer. Por varias razones. Es una sobreinversión muy grande. Ya por ejemplo. La estamos viendo con Fowren. La hemos visto con Mané. O explico con Mané. Mané subió a 270. Salió en el equipo de la semana. Subió a 285. Se mantuvo ahí por una hora. Y bajó. Y antes de las recompensas. Mané se encontraba en 265 de nuevo. Solo bajó hasta más. De lo que se encontraba. Antes de salir el equipo de la semana. Son cosas que yo. En mi opinión. Yo no haría. Sí. Puede que alguna que otra vez te salga bien. Pero yo personalmente. Yo no lo haría. No entraría en este tipo de panic buy. Que compra pánico. Inversión muy rápida. Ok. Con las cartas especiales. Como he dicho. Mañana va a ser un buen momento. Para comprar en el pánico. Pánico suele ser. Vamos a decir. De 3 horas. A media hora. Antes de contenido. En tu país. En mi país. El contenido. A las 12 de la mañana. En España. El contenido. Es a las 7 de la tarde. En Argentina. El contenido. Es a las 12. A las 2 de la tarde. Si no. Si no recuerdo mal. ¿Vale? No quiero equivocarme. Pero a la hora de contenido. En tu país. Vamos a tener ese bajón. Y cuando. Por ejemplo. Tienes a X carta. Vamos a partir de ahora. A decir siempre X. No decimos nombre. Por si acaso. Tienes a X carta. La compraste. En el pánico. En 110k. Antes del pánico. Recuerda. Jueves. Se encontraba en 135. Si. No hay una carta. Que reemplazca. A esa carta. Te volverá a subir de nuevo. A 135. Esto es un poco más. Porque recuerda. Después del pánico. Viene la doble compra. Viene la doble compra. Que sería. La compra por. La gente que vendió. Por el pánico. Más la gente. Que está comprando. Para jugar al FUT Champion. En vez de subirte a 135. Te sube a 140. Si 145. Tu compraste a buen precio. Y ahí. Cuando vendes. Siempre recuerda vender. Antes de irte a dormir. Creo que es el mejor momento. Ya que por la noche del viernes. La semana pasada. Lo vimos. Puede que lo veamos también. Esta semana. Las cartas tienden a bajar. Un poco de precio. Las cartas especiales. E iconos. Porque mucha gente. Acaba a FUT Champion rápido. Se las quitan de encima. Siempre intenta vender. Vamos a decir. De 3 a 4 horas. Post contenido. Tengo un vídeo. Hablando sobre el pánico. Para el que lo quiera ver. Si vais a mi canal. Y vais a la guía de tradeo. Tengo un vídeo. Que dice. Como tradear con el pánico. Si quieres escuchar. Es la misma versión que esta. Pero más o menos. Algo muy parecido. A lo que he dicho. Aquí. Vamos a hablar sobre. Qué pasó mañana. Qué pasó mañana. Qué pasó ayer en el mercado. Y el por qué. ¿No? En el vídeo anterior. Yo os dije. Que los primeros 15 minutos. De recompensas. Las cartas de oro. Que están en sobre. Se pondrían muy baratas. Porque la gente. Abre todos los sobres a la vez. FUBIN. No. Lo pone. El precio bien. Y que es lo que pasa. Te bajan de precio. Después te rebotan. Ayer. Hicimos un movimiento. Muy muy bueno. Cierce. Lo que me escuchó. GG. Ganaste. Muchas monedas. Y eso que no dije. Ningún jugador. Solo dije. De qué hacer. Pero bueno. Por ejemplo. Te digo. Mendy. Que se encuentra actualmente. En 130. Creo. 123. Uy. Más baja de precio. ¿No? Esto es lo que pasó ayer. Para que te des cuenta. Mendy. Pre. Recompensa. Se encontraba en 123. Mucha gente. Esperando para comprar. Salen las recompensas. Los primeros 15. 20 minutos. ¿Qué pasa? FUBIN. Pone que Mendy. Se encuentra en 115. ¿Qué hicimos? Compramos en 115. Y de mientras que ponía. Que estaba en 115. Mendy. De oro. Estaba subiendo de precio. ¿Vale? Para que veas. 23. 24. 25. A los 15 minutos. FUBIN actualiza. Boom. 130. Ya no hay nadie que lista la carta en 115. Ya la está listando en 130. Y ahí fue cuando vendimos. Básicamente. En el plazo de. Tengo aquí. Creo que tengo un par de cartas todavía. En mi lista de transferencias. Si no recuerdo mal. Pero en el. Aquí tengo un par de Dembélé's. Dembélé bajó a 63. Compré en 62. Lo vendí en 71. En 70. 70.5 o 71. Muy buen profit. Pero esto creo que va a ser una cosa que va a pasar toda la semana a partir de ahora. Hasta que llegue un punto que las cartas de oro no sean muy usadas. Pero en las próximas. Llegamos. Para el próximo mes. Deberás de seguir pasando. Comprar los primeros 15 o 20 minutos. Cuando FUBIN tenga más los precios. Que tú veas. Wow. Pues a mover. Coño. Si me dicen cuenta en el mercado. Un 124. Y me ponen aquí que está. En 115. Compro. ¿Vale? Te pones a nipear. Te vas a llevar a unas cuantas. Por ejemplo. Yo no uso NOCA. Yo soy una persona que yo no uso ninguna herramienta. Y me llevé muchas. Me llevé unas 80 a 90 cartas. Me saqué unas más o menos 500k o un poco más. Pero es una cosa que yo quiero que hagáis a partir de ahora todos los días de recompensas. Merece mucho la pena. Y no sé. Ya no creo que no hay nada más de que hablar. Hemos hablado de lo que va a pasar mañana. Como hemos dicho. Las cartas que no tengan reemplazo van a subir un poco más de precio. Las cartas de oro van a tocar su punto más bajo los sábados. Cartas del equipo de la semana. También creo que tocarán su punto más bajo el sábado. Del equipo actual. Cartas que tengan reemplazo. Bajarán un poco de precio. Y te rebotarán por la noche. Y creo que nada más. Aquí ya lo tenemos todo. Así que vamos a acabar el video por aquí por hoy. Espero que este video te ayude a sacar un par de moneditas. Que actúe con el pánico. Es el mejor traidor que hay. O de los mejores traidores que hay. El pánico. Todos los pierden y los tendremos. Pero bueno. Si te ha gustado deja tu like en el comentario. Y nos vemos en el siguiente. Fijaos.